Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Todo bien, Colina, afortunadamente. A pesar de los insultos y los malos tratos que recibo detrás de cámara, ¿cómo estás tú? Ah, yo no sé qué iba a decir de los insultos y de los malos tratos que recibes en las redes sociales, porque yo poca vez soy virtual en que insulte tanto en las redes sociales como Esteban Hernández. Por cierto, antes de que comencemos, y ya dejando el chiste a un lado, hoy es miércoles, hoy cumpleaños, José Colina, así que nuestra audiencia, por favor, felicítenlo. Bueno, 50 años, qué lástima que no estoy allá en el canal para poderte los aplausos y la celebración, pero bueno, 50 años en el quinto piso. De verdad que un gusto, Colina, que sigas cumpliendo mucho más y bueno, por supuesto, seguir compartiendo y además luchando, ¿no? Contra los izquierdistas como lo hemos venido haciendo. Gracias Esteban, gracias por haber dicho mi edad. La gente piensa que tengo 35, 37 años. Bueno, pero mejor que piensen eso y que digan, wow, quisiera yo llegar a los 50, viéndome así, a que piense que tengo 35 y que tengo 40. Muchas gracias por la felicitación y si hoy es mi cumpleaños, pues gracias por tu felicitación y también a todas aquellas personas que han estado pendientes de esta fecha, que bueno, uno siempre recuerda, ¿no? Es normal que la gente celebre su cumpleaños. Bueno, Esteban, por cierto, que te iba a decir que ya he visto poca gente que insultaran tanto en las redes sociales como Esteban Hernández, pero también he visto muy poca gente que goza y disfruta los insultos como lo goza Esteban, que lo que hace más bien, en vez de aplacar la cosa, lo que hace es provocar que lo sigan insultando. Pero bueno, eso también demuestra que su piel a su corta de edad está bien curtida y que poco le importa lo que la gente diga, opine o deje de decir de él. Me parece que eso es maravilloso. Bueno, vamos a entrar en materia rápidamente y la noticia del día tiene que ver, pues, por cierto, que ya mañana, 18, Estados Unidos ha dicho que va a reinstaurar las sanciones, que no va a renovar la pausa que había puesto, a las sanciones que había puesto en materia del petróleo y de esas empresas que tienen que ver, pues, con todo lo que tiene, está ligado a la economía de Venezuela, en virtud de que Maduro no cumplió absolutamente nada. Bueno, ellos van a reimponer las sanciones, aunque vi por ahí lo que fue Francisco Palmieri que dijo que, bueno, ya veremos si Maduro decide aceptar los beneficios o si decide, pues, avanzar por el camino de que no tienen las sanciones. En teoría deberían colocárselas, yo espero que así sea. Es más, en vez de colocarle las que ya tenían, colocarle muchas más, muchas más, muchas, muchas, muchas más. O sea, porque básicamente Maduro lo que ha hecho es no solo no cumplir, le ha mamado el gallo a los Estados Unidos, esa es la realidad. Le mamó el gallo completo, así de cabo a rabo. Obtuvo muchas cosas a favor, muchas cosas importantes, como por ejemplo la libertad de los narcosobrinos, la libertad de Alep Saab, y ellos no entregaron absolutamente nada a cambio. Unos pocos prisioneros que tenían secuestrados norteamericanos en territorio venezolano. Eso fue lo que hicieron. Entonces yo espero que si es verdad, se las coloquen al máximo, que por cierto deben aumentar la cantidad de gente que tiene recompensa, porque ahí hay mucha gente que merece tener su carterito de recompensa de 5 o 10 millones, que merece. Tarek Willian Saab es uno de ellos, que merece. Freddy Bernal merece. Jorge Rodríguez merece. Por cierto, por ahí lo ponen algunos medios internacionales como el Prevenido Albate para sustituir a Nicolás Maduro. Entonces toda esa gentecita merece un carterito de recompensa, ya que no cumplieron y se burlaron de los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando alguien se burla de otra persona? Pues deben ir con mayor fuerza las represalias, ¿no? Pero vamos a ver, porque con esta administración uno nunca sabe, pero en teoría mañana jueves 18 se reimponen estas sanciones y veremos si colocan algunas más. Vamos a ver. Uno nunca sabe qué pueda pasar. Yo justamente lo que quería contar con todo esto es lo que está mencionando. Para mí es ver para creer. Yo no voy a andar celebrando nada antes de tiempo, porque ya yo he visto en redes sociales, ¡ahí está! Pusieron a Maduro el hack, que ven, que sea. Señoras y señores, nos habían hecho esta promesa en noviembre del año pasado. Después la habían rodado creo que para febrero, no me recuerdo qué fecha. Y entonces ahora para abril. ¿Qué puede hacer Maduro? Mira, capaz y les entrega a Tarek Willian Saab, como habíamos mencionado la semana pasada. Ah, bueno, ahí hay un buen gesto, entonces lo ruedan hasta diciembre. ¿Por qué así son? La vez que no cumplieron la amenaza de noviembre fue porque liberó como a tres personitas, ¿no? Y había hecho otra cosita por ahí y listo. O sea, no había hecho ni la mitad de lo que había prometido, pero como mostró buenos gestos, entonces bueno, vamos a darle más de larga. Ahorita puede mostrar otro buen gesto y le da más de larga. Entonces quería enfatizar justamente eso que dijiste, que viste a alguien. Bueno, vamos a ver. Es la amenaza hasta los momentos. Ojalá la cumplan y ojalá además profundicen aún más lo que ya tenían antes. Estoy de acuerdo contigo. Hay muchas personas que se merecen una recompensa. Hay sanciones quizás en otras áreas que no se han tomado en cuenta que también hay que imponerlas. Hay individuos que están pasando desapercibidos, que son a veces, porque a veces, fíjate algo, los que no muestran la cara son de los peores que hay. ¿Quién sabía quién era Alex Sapa hasta que lo agarraron en Cabo Verde, por ejemplo? La gente no le prestaba atención a Alex Sapa. Y uno quizás denuncia y uno dice, bueno, este personaje, pero no le prestan atención hasta que evidentemente se vuelve un rostro visible. Y como Alex Sapa, hay muchos que son tan responsables como los que vemos, como Maduro, como Jorge Rodríguez. Lo que pasa es que son más inteligentes, ¿no? En el sentido de yo no voy a mostrar mi cara, yo estoy por debajo de la mesa. Entonces yo espero, ya esta administración, no espero nada de esta administración, pero ojalá en esta oportunidad no nos estén mintiendo nuevamente. Ojalá, de verdad que sí. Lo que yo sí te digo a decir algo, yo creo que deben venir con mucho más fuerza, inclusive, si yo fuera los Estados Unidos, hablará con mis aliados, no, si fuera el gobierno de Estados Unidos y restringir el espacio aéreo. Mira, por aquí no puedes pasar, por aquí tampoco yo no sé lo mismo, pues mira, por aquí no puedes pasar, no puedes hacer, está bueno, vamos a ver, vamos a ver quién gana. Eso es lo que yo haría si fuese los Estados Unidos. Pero ya todos sabemos cómo funcionan aquí las cosas, así que vamos a ver qué sucede el día de mañana, pero esa es la noticia del día, vamos a ver cuáles son las acciones que ponen, si colocan más y si amplían el espectro de acción de los elementos que tienen recompensa por su cabeza, que deberían ser mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Y por cierto, ahorita que mencionas eso, fíjate por qué yo no creo que las vayan a reimponer, que no sé si lo mencioné en el programa pasado, pero lo digo ahora por si acaso, que es que la Chevron ha estado haciendo inversiones millonarias justamente para el tema de la extracción de crudo en Venezuela y han estado buscando equipos y qué sé yo, todo dentro de Venezuela. Y sabemos que la Chevron son lobistas acá en Estados Unidos. Para mí, la lógica me dice, puedo estar equivocado, ojalá sea así. Estos tipos no se estuviesen arriesgando, al menos que no tuviesen la certeza de que efectivamente van a poder estar allí por los siglos de los siglos, o sea, por un cierto periodo. Eso es lo que me dice a mí la lógica. Ojalá, ojalá sea porque más bien hayan calculado mal y esa lógica que yo estoy hoy acá poniendo no tenga sentido. Ojalá, pero bueno, son cosas que yo estoy viendo que de verdad me hacen dudar sobre la verdadera intención de poner nuevamente las acciones. Como todos los miércoles tenemos al borrego de la semana, y hoy me vengo con un gran individuo, ¿no? Un señor que todos admiramos, que queremos ser como él cuando seamos grandes, que, bueno, se nota nada más en su hablar y en su actuar, que es un tipo con principios y con valores. Y me refiero a Gilbert Caro, porque Gilbert Caro, este que era diputado de Voluntad Popular, ¿no? Este fue uno de los que dijo, ni se les ocurre intervenir, porque yo, ¿saben qué? No, yo no voy a decir qué fue lo que dijo. Acá se los dejo, para que no digan que yo ando inventando cosas. Yo escuché una de las preguntas que se hace todo el mundo con la intervención. Yo no quiero que me quiten el protagonismo. Yo no quiero que los Estados Unidos me liberen mi lugar en la historia. Yo no quiero que me liberen los Estados Unidos. Yo no quiero que me liberen a mi país. Yo quiero que me liberen a mi país. Yo quiero que me liberen a mi país. Dije, si los países como Estados Unidos quieren petróleo de los venezolanos, que lo negocien con los demócratas y que nos ayuden a liberar a nuestro país. Que esos recursos sirvan para sacar a esta cuerda de criminales de Miraflores. Allá no quiere ser protagonista de su propia historia. Como ahora le tocó el exilio, ¿no? Después de haber dicho, yo quiero ser protagonista, que aquí no se metan. Entonces ahora sí. Ahora sí dice que no. O sea, si quieren el petróleo, que lo negocien con los demócratas haciendo ellos, por supuesto, ¿no? Porque ellos obviamente son los individuos que representan a la oposición auténtica. Además, legitimados por María Corina. Porque bastante que le gusta a María Corina la gente de Voluntad Popular ahora, ¿no? Pero bueno, imagínense ustedes. De no quiero que me quiten el protagonismo. Ah, bueno, tienen que negociar con nosotros y nos liberen y les damos petróleo. Y este tipo no tiene ni siquiera el tupé o la decencia de pedir perdón por lo que dijo en el pasado. Porque en gran medida, ¿no? Las narrativas que acá utilizaron los asesores de Trump, que toditos que ahorita lo desprecian, lo han dicho en libros como John Bolton, el tipo que era Mike Sparrow, que se llamaba el otro, que era asesor también de seguridad, han dicho Trump tenía la intención de intervenir. Nosotros le pusimos un parado. Y en gran medida ellos utilizaban justamente esta narrativa porque estos eran los aliados que ellos tenían en Venezuela. Ah, entonces ahora sí. Ah, porque le tocó el exilio. ¿Qué será? Que le está tocando trabajar. Aunque a mí me han dicho que él no trabaja, que él hace otro tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que me han dicho. ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí te dejo alborreír de esta semana. El gran Gilbert Carr, un tipo digno. Bueno, vale, tú rescatas a unos muertos que yo no sé dónde los saco. No sé si me hace, porque nada. Imagínate tú. Se le olvidan las cosas que dice en el pasado. Ahora quieren hablar de esa manera como que si la gente se olvidara. Así yo me acuerdo cuando dio esa declaración. Pero es que esto... Bueno, él no quería perder el protagonismo, pero como que lo perdió porque al final del día no lograron nada. No lograron nada. Lo triste de todo esto es cuando tuvieron la oportunidad de aprovechar esa comunicación y ese poder que tenían, porque tenían un trato, una comunicación directa con diferentes países, no lo hacen. Correcto. Entonces ahora, que son caimanes sin dientes, vienen con ese discurso para tratar de recuperar algo que no van a recuperar más nunca en la vida, que es la credibilidad y la confianza. Correcto. Por más que hablen de esa manera, por más que se tomen fotografías con Javier Milei, por más que vayan y se vayan a Italia a fotografiarse con la Merloni, no sé, por más que se le metan por los ojos a Donald Trump, la credibilidad, la confianza no la van a recuperar porque tuvieron la oportunidad de hacer algo y simplemente no lo hicieron. Y ahora la gente simplemente no les cree. ¿Por qué? Y no les cree. ¿Por qué no les cree? Porque no hicieron nada. Bueno, se hicieron. Se hicieron. Se lucraron. Sí. Eso fue lo que hicieron. Bueno, bueno. La verdad que no me voy a gastar mi tiempo hablando de estos elementos. Pasando ahora a la polémica. La polémica viene dada porque el régimen, ¿no? Con toda esta raza que ha hecho con el caso Tarek el Aixami, que le ha servido para todo, le ha servido para recortar la cabeza a un poco de gente, dice ello que el ministro este que fue, tipo este que fue ministro, Simón José Serpa, fue el que entregó el itinerario que permitió la captura de Alex A. O sea, que en teoría, este señor, Serpa, era un informante de los Estados Unidos. Eso es lo que dice en Venezuela. ¿Dónde está la polémica? Muchos pueden decir, bueno, sí, es verdad, es mentira. Puede ser, no puede ser. Y realmente la polémica traduce allí. Porque si eso es cierto, pongamos que sí dio la información. Bueno, ajá, dio la información y entonces se quedó en Venezuela. Entonces fue. Dio la información y nunca le pasó nada, sino hasta ahora. ¿Será eso realmente creíble? ¿Quién sabe? No lo sé. Yo particularmente no les creo nada. Así sea verdad, no les creo. Porque el sentido tiene tomar una acción de esa magnitud y quedarse ahí a expensas de lo que pueda pasar. ¿No? Entonces hoy él está preso y en esa app está libertad de la marca en Venezuela. Bueno, está preso en Venezuela, pero no puede salir de ahí. No puede ir para Colombia, no puede ir para ningún lado. Entonces la polémica es que algunos crean que eso es verdad y otros creeremos pues que no es tan cierto y que quién sabe por qué están buscando decir todo esto. Porque ahora quieren también vincular Taregalizame con los intentos de magnicidio y que ha financiado a sectores de la oposición. Entonces imagínate, si eso fuese así, Taregalizame estaría vinculado con las personas que han involucrado en todo eso. O sea, que están involucrados conmigo, pues en todo caso. Ajá. Estoy metido en eso. No estoy desentiendo. Entonces la polémica está allí, que esto es algo realmente desde mi punto de vista poco creíble para mí. Ahora, ¿será verdad? Bueno, si es verdad, el tipo es bien estúpido, porque puede haber hecho eso de haber salido de Venezuela. No se va a haber quedado ahí. Y si es mentira, bueno, estamos acostumbrados a estas locuras que ellos van inventando poco a poco. Oígame ahora que Maduro dijo que iban a meter una ley para meterle cadena perpetua a los corruptos. Eso va a servir para encarcelar a todo el mundo. Lo bueno de eso es que sí lo hacen. Eso va a servir como antecedente para volar de la cabeza todo esto también. Bueno, eso es lo que yo creo al momento. Así que bueno, ahí se las dejo. Le creen a Tareg Willem Saab de que este fue el itinerario. Cada quien que lo juzgue por sus propios hechos y de sus propias conclusiones. Yo particularmente no le creo. Yo acá tengo que estar muy de acuerdo contigo, Colina. Evidentemente, o sea, si tú te le vas a voltear, vamos a suponer que lo hicieras, porque quizás este negocio con Estados Unidos y Estados Unidos le ofrece algo mejor. Mira, tú nos das información, nos ayudas a atrapar a alguien del calibre de Alex Saab, ¿no? Y bueno, te vamos a dar algún tipo de beneficio. Esas son las negociaciones. Quizás en vez de 10 años de cárcel son 5 o es 1 y además no te congelan los bienes que te robaste. O sea, esos son más o menos el tipo de cuestiones que ellos dicen y puedes venir a los Estados Unidos a vivir. Cuestiones por el estilo. Este tipo va a traicionar al régimen que lo hizo millonario para entregarle un pez gordo a los Estados Unidos sin recibir nada a cambio y quedarse en Venezuela. ¿En serio? Si eso es cierto, me anotó lo que dijiste. Es un estúpido. ¿Quién en su sano juicio se queda en Venezuela mientras hace eso? Y lo segundo es... Sí, sí. Dime. El juez interna de Aponte Aponte se fue. Ajá. El otro Rafa Elicea se fue. Ajá. Y Belgarcio Pasa se fue. Ajá. El pollo Carvajal se fue. Después lo metieron preso. Que yo era calar. Pero lo metieron preso. O sea, ¿nadie se ha quedado ahí? Ah, no. Él se quedó. Bueno. ¿Qué podemos decir? Sí, no, no. Por eso es que no tiene lógica. Y lo segundo, porque si sabían esto desde antes, exacto, ¿por qué no meten preso ahorita? ¿Por qué no lo hicieron en las investigaciones que estaban haciendo antes, ¿no? Y bueno, ya habían dado con el tipo. Y en vez de vincularlo con Alex Saab, mira, este fue el que nos traicionó. Este fue el que entregó a nuestro diplomático. Porque esa fue la narrativa siempre. Que Alex Saab era un diplomático, ¿cierto? Este fue el que le dio la información a un país enemigo como Estados Unidos y entregó a nuestro diplomático. Ok. Lo hubiesen hecho antes. Uno dice, ok, quizás si fue el sapo. No le dio tiempo de escaparse. Qué sé yo. X y Z. Chévere. Pero el señorita. Esto justamente por lo que estamos diciendo que siempre decimos. Algún interés tocó. Igual que también el Aysami. Y por eso que está preso. Claro, le inventan eso. Como a ti te quisieron inventar la otra cuestión que es. Acá lo desmantelamos. Es como que sí. Haciendo falta que me vinculen a mí. ¿Cómo es trabajando con María Corina también? Esa es la que falta. Para ponerlo, como dicen en inglés, el charrión top, no la cereza arriba, la ñapa. Porque de verdad que estos tipos se inventan unas historias que uno a veces dice, Colina, o sea, ni Disney se atreve a tanto. Ni siquiera. Bueno, como todos los miércoles también tenemos el desmantelando a la izquierda. Y me voy justamente por un cuestionamiento que me han hecho muchos en redes sociales. Porque es que me dicen, Esteban, pero es que tú eres un hipócrita. No, porque tú criticas a María Corina y las alianzas que ella ha hecho con estos que ella misma llamó colaboracionistas en el pasado. Pero a Javier Milei tú sí lo aplaudes y lo halagas. Y Milei se ha liado con Patricia Bullrich, a quien también él atacó en el pasado. Cosa que es cierta. Pero yo dije, ¿sabes qué? Esta vez voy a responder. Porque es un argumento que para alguien que no puede analizar un poquito más allá, hay que ponérselo en bandeja de plata para que entienda las diferencias. Hoy justamente mandé un tuit y es lo que voy a leer, los cinco puntos que yo puse de por qué no tiene sentido esa comparación tan absurda. Y ya me darás tú tu opinión también, Colina. Punto uno. Argentina en medio de todo sigue siendo una democracia y las elecciones tienen sentido. Comparar el contexto político de ese país con el de Venezuela es un sinsentido que solo un descerebrado de primera categoría se atreve a hacer. Punto dos. Hacer alianzas para ganar elecciones, tomando en cuenta lo que dije ya en el punto uno, es el tratamiento natural de esos procesos. Punto tres. Acá es donde se empieza a poner más interesante. Miley no salió con las palomas. Así le decían justamente al ala de Brasio Larreta, de Juntos por el Cambio, que era el ala justamente que coqueteaba con la izquierda, con el quicerismo. Él salió con los que llaman los halcones. Que justamente era la de Patricia Bullrich, que son los que por lo menos sí se pueden decir que no son colaboracionistas con el quicerismo, que es lo que se ha hecho la señora María Corina Machado. Porque ahorita está peleada con Rosales, supuestamente. Pero estuvo en reuniones al lado de Mar Barbosa, se reunió con Rosales en privado. Entonces, bueno, en Venezuela, por otra parte, la dama de papel, como yo la llamo, se alió con todos ellos, incluso con quien hoy se pelea por la candidatura falsaria. Punto cuatro. Y este creo que es clave. Los fanáticos de la dama de papel afirman y se jactan de que ella sacó un 90 por ciento, más de un 90 por ciento de los votos de quienes participaron en esas primarias. Es decir, que ella no requiere del apoyo de los demás, cosa que no era la realidad de Javier Milley, porque Javier Milley sí requería del apoyo de quien quedó de tercera en la primera vuelta, Patricia Bullrich, para poder ganar en las generales. Y punto cinco. Y este también es sumamente importante. Milley había propuesto hacer unas primarias dentro de Juntos por el Cambio, donde él iba a participar desde un principio, a pesar de las críticas que ella le había hecho a los miembros de esa coalición. Milley había asomado la posibilidad de esa alianza. Machado, en cambio, dijo que las primarias eran, esto lo dijeron ustedes, no lo digo yo, para desplazar el liderazgo opositor, no para dirigirlos ni para unirse a ellos. Entonces, señor y señora, en un documental como yo lo llamo, porque eso no tiene otro nombre, si usted en serio quiere equiparar o comparar la realidad que tuvo que enfrentar Milley respecto a lo que está enfrentando María Corina Machado, de verdad que bueno, no sé, debo la hacer preescolar, debo la hacer preescolar, no queda de otra. Pasito a pasito, porque era que se llamaba el libro que ahí me dieron en primer nivel. Lean pasito a pasito, a ver si logran entender un poquito, ¿no?, de las diferencias que hay justamente entre los dos contextos y hacer esa comparación no tiene sentido alguno. Ahí te la dejo, Colina. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que la gente lo que le gusta es criticar, entonces buscar un argumento para decir, bueno, Esteban es una hipócrita porque critica a unos y a otros no, pero ellos no van a profundizar en absolutamente nada, porque la gente no quiere tener la razón en vez de analizar la realidad. El gran problema de los venezolanos es que quieren tener la razón en vez de analizar la realidad. Y uno tiene que ver la realidad tal como es, no como a uno le parece, ni como más o menos le parece al otro, es como la realidad es la realidad, son los hechos que están allí y creo que lo que están diciendo allí es completamente acorde, es válido, es lo que ha ocurrido, son circunstancias completamente diferentes, completamente, completamente. En un caso, en el de Javier Millet, lo que ha ido haciendo le ha ido dando resultados y es un contexto democrático todavía, porque él ganó las elecciones y le entregaron al poder. Eso es así. Mientras que en el otro contexto no es democrático y lo que ha ido haciendo simplemente no ha funcionado. No, no están peleando porque ella llamó a una reunión pública con Manuel Rosales invitando a la oposición a eso mismo que ella criticó. Yo opté por ni siquiera hablar del tema porque me molesta, me fastidia. No tengo tiempo para estar peleando con un poco de borregos que simplemente no quieren pensar, no quieren darse cuenta que la solución no va por el camino que han planteado en este momento y que va por una ruta completamente diferente. No vale ni siquiera la pena. Caer en discusiones con estos elementos que su cerebro y su visión no va más allá de la nariz. Eso es lo lamentable y por eso es que el país está como está. Es así. Por eso el país está como está y podrán criticar mucho a la época del pasado, a los adecos y podrán criticar a Rómulo Betancourt y podrán criticar a Raúl León e incluso al propio Carlos Andrés Pérez. Pero tenían visión, tenían visión. quizás errónea pero la tenían y avanzaban en ese camino. Esta gente no tiene visión de ningún tipo. Mira, estoy de acuerdo con eso. Era un camino quizás errado pero avanzaban en ese camino. ¿Es verdad? Acá es toda improvisación. Acá es la... ¿Es verdad? Era errado. Bueno, por múltiples razones quizás, pero avanzaban en ese camino. Aquí han avanzado en un camino, primero, que no fue el que plantearon y segundo, que todo lo que ha ido haciendo no ha dado ningún tipo de resultado. Entonces ya yo particularmente no pierdo el tiempo y algún día, algún día, algún día se sabrá lo que se ha hecho y lo que se hizo para avanzar en el camino correcto y quiénes lo sabotearon. Así es. Ya por ahí hay cierto vestigio y la gente que utiliza más o menos el cedero sabe quiénes son. Se ha hecho pero no han saboteado. Esos mismos que ahora fingen demencia y dicen ah, bueno, es que tienen que ayudarnos y tienen que negociar con nosotros los demócratas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Me ha caído en actos de corrupción los que engañaron a los venezolanos. No creo. Ya llegará alguien decente. Digo yo. Yo me voy a mantenerme así como he estado yendo hasta el día 29 en la mañana. El 29 amanecerá y veremos. Sale con una torta como la mía. Te hago una. No, 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 el 29 amanecerá y veremos. Entonces diremos ah, bueno, porque hasta ahora no, que tú dijiste que no llegaba ni una cuadra y ponen una toma en Yaracuera. Es una cuadra. Es una avenida Bolívar de Caracas. Seguramente. No le llena nadie, ni Maduro, ni María Corina, ni nadie en Venezuela. Pero bueno, sigan. Después no vayan a decir que uno saboteó, que uno se metió para nada. Uno ha dejado que sigan avanzando lo que ellos creen. Así es. Yo sigo avanzando en lo que yo creo. Y ya veremos, ya veremos qué pasa. Bueno, como toda semana tenemos el corrupto de la migra y por supuesto, pues, ¿quién más va a ser corrupto? ¿Quién más va a ser? Ese que dijo, if you want, I want. Jeje. Nicolás Monigote Maduro. Ese es el corrupto de la migra porque ahora con esto de la fase electoral y que no cumplió con absolutamente nada, bueno, le van a reimponer las sanciones. Ojalá y le suman la recompensa, unos 20 millones de dólares. A ver si alguien se anima. Ojalá, ojalá eso suceda y suceda pronto. ¿Y por qué el corrupto? Bueno, porque es el individuo que ha ido llevando todo este proceso, maximizando la miseria en Venezuela, maximizando la violación a los derechos humanos, maximizando la corrupción, maximizando los abusos, maximizando las desapariciones extrajudiciales, maximizando los asesinatos, un individuo que tiene una recompensa por su cabeza, tiene juicios abiertos en los Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y para descontar y que sigue allí en el poder y que por lo que apunta seguirá por la incompetencia de los que han dicho o los que han intentado liderar la oposición o la resistencia en frente de esta lacra. Que bueno, lo que tiene en su prontuario es arte catino. Ahí no hay nada bueno, ahí lo que hay es lavado de dinero, terrorismo, corrupción, narcotráfico y pare de contar. Y algún día, en algún momento, esperemos que ese día no sea muy leano, tendrá que pagar por todo el daño que ha causado. Todo. Ojalá y la muerte no se lo lleve como hizo con Chávez. Porque en este caso de la muerte para ellos es un premio, no pagan por lo que hicieron. Pero bueno, ahí está, corrupto, Nicolás Maduro, vamos a ver cuántas sanciones le imponen y le imponen y le imponen del 18 en adelante. Ojalá y sea mucha. Ojalá. Vamos a ver, ojalá. Yo no tengo esperanzas por lo que ya mencioné, pero bueno, ojalá. Y evidentemente tenía que ser el corrupto porque bueno, todo lo que justamente hemos estado discutiendo a lo largo de este programa yo creo que demuestra lo que ha sido el sistema, el sistema criminal que sigue gobernando lamentablemente a Venezuela y que sigue oprimiendo a los venezolanos. Eso también es importante porque no es nada más que bueno, están allí robando y no, 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 es que también oprimen y reprimen y obligan a que la gente se vaya. Estos 8 millones de venezolanos que estamos fuera del país no es producto de, bueno, unas vacaciones bien pagas por el Caribe, por América Latina, Norteamérica y Europa. No, 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 es justamente gente huyendo en algunos casos de persecución política, en otros casos de la crisis generalizada, pero de una u otra manera, bueno, todos somos víctimas desde el sistema, el sistema general y por supuesto, bueno, Maduro representa en estos momentos o es el rostro, ¿no? El principal rostro de esa asquerosidad que llaman socialismo en el siglo XXI. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contra Poder News se baja la aplicación, coloca en la barra de búsqueda Contra Poder News, acá tienen como se escriben, hagan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienzan a recibir las noticias con un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Contra Poder 30 en la Instagram, arroba Contra Poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube que además de suscribirse activen la campanita y que le den like al video. También es importante que comparten la información para que le llegue mayor cantidad de personas y de esta manera poder pues maximizar el envío del mensaje pues quedamos acá en Contra Poder News y también que agradecerle pues a todas aquellas personas que se han suscrito últimamente a nuestro canal que han sido muchos. Esto ha sido todo por hoy en Contra Poder 30.0 el programa de la derecha en Contra Poder y en Factores de Poder que el canal de la derecha que habla de la información en YouTube. Vemos nuevamente el próximo miércoles a la misma hora y por esta misma plataforma que es Contra Poder 30.0 el canal de la derecha en YouTube retransmitido en Factores de Poder que es el canal de la información en YouTube. Hasta el próximo miércoles. ¡Gracias!